Vamos hasta el sur de Tenerife. Hoy hemos estado allí para una importante presentación, congreso que tiene que ver con el agua. Y estas son las imágenes que nos han traído nuestros compañeros. La empresa de gestión de agua, Aqualia, ha llevado a cabo hoy unas jornadas técnicas bajo el título La Tecnología al Servicio del Agua en Canarias. Durante el desarrollo de las mismas, expertos de Aqualia, del Instituto Tecnológico de Canarias y del Consejo Insular de Agua, se han puesto sobre la mesa aspectos tan importantes como las necesidades de infraestructuras hidráulicas en la isla. Aqualia busca permanentemente la mejora de la eficiencia de los procesos de producción y optimización del uso de recursos. Por ello, controla hasta el más mínimo detalle, cuestión que hemos comprendido incluso hoy en este congreso, y ese detalle se controla en todas las fases que comprenden el ciclo integral del agua, persiguiendo al mismo tiempo la optimización de los recursos que fomenten ese desarrollo sostenible. Cuanto más ahorro mejor, cuanto más calidad, pues imagínense. Aqualia ha estado hoy hablando precisamente de lo que más sabe y lo que controla. Mira, y este es conocido, ¿eh? Sí, me suena la cara. José Moreno. Sí, sí, me suena. Estaba allí dando paso. El objetivo es dar a conocer la actividad de la compañía en el territorio, tanto en el territorio canario, donde lleva ya implantada varios años, como en general en el sector de la gestión del ciclo integral del agua, y poner al servicio de la sociedad la tecnología que la empresa está aplicando como modelo de éxito en este campo. Desde hace 20 años el Consejo Insular de Agua ya ha apostado por estos nuevos recursos y estas nuevas tecnologías que están implantadas en la isla. Lo que más nos preocupa es recoger la energía, recoger los recursos del agua. Por ejemplo, en Canarias hemos visto que se trabaja mucho con algas. Esas mismas algas se pueden utilizar para depurar agua y para crear bioenergía. Y esto es un proyecto que ahora estamos implementando en Chiclana, en Cádiz, pero que también se podría aplicar mucho en Canarias, con este clima fantástico que hay todo el año para cultivar algas. Y esto es un recurso nuevo que tenemos, las algas, que no solo pueden producir energía, también bioplásticos, proteínas. Continuamente estamos innovando para tratar de rebajar los costes operativos de nuestras instalaciones, que llega el usuario por un menor coste y con un mejor servicio. Estamos evolucionando, la compañía tiene departamentos de I más D, que nos apoyan a los técnicos que diseñamos y planificamos las instalaciones.